Atención, atención, Susurros del Papel está entrando en su scrap room. Buscando ideas para hacer scrap en Youtube. Encontré un canal, sus pateles, sus bloqués y sus contras a graneles. Entre cambios, regalitos, tutoriales, bien decido y la amistad con Susurros del Papel. ¡Hey! Hola, buenos días, bienvenido, bienvenida a Susurros del Papel. Hoy traigo un tuto que hemos quedado en hacer un intercambio, pues los de Halloween. Y entonces pues yo ya he hecho las pokers. Esta es la última que me queda por empaquetar. Esta es la última que he hecho. Que bueno, están elaboradas todas desde una base que casi, en este caso, casi no tiene dibujo. La otra hay algunas que, vamos, están todas que no tienen dibujo. ¿Por qué? Porque el papel que es, por ejemplo, este, veis por detrás, no tiene dibujo ninguno. Entonces, o sea, el dibujo lo he puesto por detrás, el resto del papel por detrás es blanco. Y entonces, a partir de ahí, pues yo he empezado a crear mi... Que se me acaba de perder un clic. ¡Oye, que estoy! Se salen. Bueno, he empezado a crear las pokers. Como con sellos, con pegatinas, con sellos dibujados. Bueno, con daika, mira, esta ha quedado así. Y no le voy a meter nada por detrás. Porque he visto lo visto, tenía dos de estos. Que los compré el otro día en el taller. Y se acaba de esta fiesta, ¿vale? Y se salen. Entonces, pues... La poké, bueno, ya sabéis que aquí se meten los regalitos. Una cartita. Esto es una shaker. Que yo la he cosido con lana. Mirad, por delante, aquí se ve. Ahí está la poké. Yo la he cosido con lana. Y en los extremos, en vez de cortarlo, le he puesto dos cascabelitos. Aquí al filito, pues le he puesto una pegatina de calabazas terroríficas. Y aquí, pues le he colgado dos charms. Que es una calabacita, que es esta. Y otro que es una niña con la cesta. Bueno, pues este. Uy, que no se ve, este. Así. Y... Después... ¿Ves cómo se salen? Y después, pues nada, pues yo le he ido poniendo, pues con sellos, he ido poniéndole y con troqueles, pues yo armando la poké. Bueno, el año pasado, las que entregué los textos, lo diré, las hojas ya tenían dibujos, pero esta vez yo he querido hacerlas lisas y ponerle los dibujos yo. Hacerla yo entera, desde cero, como si fuese un lienzo en blanco y haciéndola desde cero. Entonces, cuando ya la tenía hecha, pues dije yo, oye, pues para... Ah, y le voy a poner esta pincita aquí nada más. Que las compré el otro día en el Tiger y le he puesto una a cada una. Y entonces después pensé, porque vi que Rosa hizo una de acetato y me metí en una poké, que yo no recuerdo, creo que fue la de San Valentín, en una de acetato. Y mirando la de ella, yo pensé, pues yo voy a hacer una y la voy a hacer de papel. Entonces he cogido este papel, que es muy finito, este es del estar de papel, que trae 180, que el de la Maje es muy blandito, ¿veis? Y le voy a hacer una fundita a cada una de las pokés. Las chuches las voy a meter en otro lado, porque ahí no me gustan. Entonces, ¿qué he hecho? Estas miden 30 y medio por 30 y medio. Entonces yo he medido lo que mide mi poké de alto, que mide 10 centímetros, ¿vale? Y le he hecho a 9 y medio un doble, que mide un centímetro y medio, es decir, de 9 y medio a 11. Y aquí he vuelto a medir los 10, que mide la poké y le da un poquito más, ¿eh? Un poquito más, medio más, 10 y medio. Y aquí otra vez he hecho un plegado de un centímetro y medio. Y esto es lo que me sobra. En realidad, como yo quiero que esto vaya así y así, que vaya así, entonces le voy a quitar este trocito de papel. Vale, tú puedes dejarlo larga o puedes dejarla así cortita. A mí es que me gustan más cortitas. Y le voy a quitar este cacho de papel. ¿Vale? Y bueno, y de ancha mi poké mide 20, creo que eran 23. Sí, creo que eran 23. A ver, que yo vea, sí. Eran 23 y entonces le he dado un poquito más también. A ver, que lo voy a poner bien. Ahí, ya. A ver, es que no veo, es que no veo. Y antes, pues no, ¿ves? Ahí. Lo corto aquí para que no caiga tanto. Y esto que se lo voy a quitar, porque mi poké mide 23. Entonces yo le he dado un poquito más para hacerle las pestañas a los lados. Un centímetro por cada lado, otro un centímetro y medio por aquí, un centímetro y medio. A ver, os lo digo. Esto va así. Esta sería la tapa. La poké va aquí. Esto va así. Esto va cerrado. Y entonces le voy a quitar este cacho, ¿ves? Porque le voy a dejar un centímetro y medio aquí, un centímetro y medio aquí, para hacer las pestañas y hacer el bolso. Pero esto se lo voy a quitar. Y entonces, pues, para que... Pues si no, la poké bailaría, vamos. ¿Vale? Entonces le quito este cachito. Yo no sé si me estoy explicando bien o me explico con muy lindo zarrazo. Bueno, esto, ¿vale? Y entonces esto quedaría así. ¿Veis? Que ya tendríamos hecha esta parte del bolso. Aquí irían las pestañas, ¿vale? Pero yo no las voy a cortar todavía porque, como este papel es tan fino, pues yo lo que voy a hacer, como he hecho con las otras cuatro restantes, es forrarlo. Y yo quería meterlo en la plastificadora. Pero la plastificadora solo coge a cuatro. Entonces no lo puedo plastificar de ninguna de las maneras. ¿Cómo lo voy a plastificar? Pues como la he plastificado la otra, con forros de libros. Que me ha costado, bueno, porque el forro de libros se pega en todos lados, menos donde se tiene que pegar. Entonces, le doy un centímetro más para abajo. Luego, no sé, antes... Es que tengo todo lleno de papeles de Halloween, de adorno... En fin... A ver... ¿Veis? Lo pongo así... Para que me quede más o menos ahí. Y ahora, para que me quede derecho el bicho de este forro. Que bueno, derecho de aquella manera, pero bueno. Ahora, ahí. ¿Veis? Y ahora, pues le dejo un centímetro por aquí de forro, otro por abajo, otro por arriba y otro por aquí. Para después, por si no llego o me... Pues para tener... A ver, que yo veo... No. Por aquí no lo voy a cortar. Lo voy a cortar así, porque me es más fácil después de pegarlo. Así. Así. Quédate ahí. Y este... Este aquí. Eso. ¿Vale? Entonces lo pego así. Ahí. Esto lo voy a sujetar ahí. Vale. Ahí. Entonces, más o menos. Tampoco hay que ser muy cuadriculado. Pues yo quiero cortarlo, ¿ves? Por aquí. Esto es lo que yo le voy a dar. Por aquí y por aquí arriba. Y cojo estas tijeras, que yo no sé por qué... No me están cortando últimamente. Se están cortando en regular. ¿Por qué no cierra del todo? No sé qué le pasa. A mí me gusta. A mí me gusta. Antes, que es que estaba roto. Y no es que está roto. Es que viene así. ¿Qué? Lo tengo que aguantar de alguna manera. Ahí. ¿Ves? Pues tiene la peculiaridad. A ver. Que tiene por aquí un... Una abertura. ¿Veis? Que va. Y entonces podemos despegar esta parte primero. Esta la dejamos tal cual. Y esta... Y esta... ¿Veis? La despegamos. Solamente este cachito. ¿Vale? Y entonces, ¿qué hacemos? Pues... A ver. Y no quedan... Pompas. Si pega bien, ¿eh? Pero hasta que le he cogido el tranquillo, ha pasado un rato. Bueno. Pues ahora... Y... Lo que voy a hacer... Es... Doblar... Esto por aquí y por aquí. Sí. Y aquí... Necesito otro doblece. Y entonces, los otros dobleces... Los voy a hacer... Aquí. Así. Y así. Vale. Ahí. Al 27 y al 27. Bueno. Lo pongo así. Y le digo... Como es un mínimo... Aquí al 25 y medio. Le hago una raya. ¿Vale? Y aquí... Lo pongo... En el medio... Y serían... Al 3. Sería un centímetro y medio. ¿Vale? Aquí. Y ahora... Pues... Cortado. Y esto que he cortado... Yo... Lo doblo para dentro. Que bueno. Ve, ahora. Y aquí... Igual. Oculto. Y... Lo doblo para dentro. Y aquí... Igual. Bueno. Pero primero... Para no irte a mover... Pujo esto. Y le doy mi corte. Es... Y le doblo para dentro. Lo doblo para dentro. Y otro corte. Este aquí. Y aquí... Y aquí... que se pega todo el forro este bien nada más aquí y este y este y este y ahora y ahora me voy a la otra parte y hago lo mismo que he hecho ahí que no veo mucho y este y ahora me voy a la otra parte y ahora me voy a la otra parte y ahora me voy a la otra parte técnico se pega con ansia no se la ve da igual no se va a ver que si lo cortáis a ras no pasa nada nada no pasa nada este lo pongo aquí y lo voy a cortar a mi este espirito lo pongo aquí y este por aquí de hecho una pestaña se la quitaremos yo creo que ya está si porque este está ras vale pues ya está entonces ahora volvemos a a marcarle los dobleces a ver por aquí por aquí por aquí por aquí y por aquí no las veo por aquí y está no las veo porque mientras que la otra me molesta un montón a ver así ahora esta iría para acá esta iría para acá esta iría para acá esta iría para acá está aquí y esta vez de cortarla las doblamos pero no vale entonces quedaría así que tal que esto cerraría así así y esto cerraría trabajo por eso digo que estas pestañas hay que cortarse la que no valen para nada corta ya se queden i de tal manera que esto cierra así y así y esto sería lo que todavía queda muy muy blando se ve blanco por ahí pues entonces lo de quitarlo he cogido esta hoja y la voy a forrar por dentro para que le dé más consistencia al esto salvando las pestañas así que si esto puede haber que cortarlo a la medida de antes de que cierren las pestañas es decir a la medida a esta entonces yo le digo un filillo que después se lo tapo pero bueno vale a la medida esta sería a ver habría que cortarlo para abajo pero como tampoco va entera entera también podríamos medirlo terminando antes cuánto mide aquí tengo la regla entonces mide de alta mide 27,7 pero yo la voy a dejar a 20 a 27 y medio vale y de ancho de ancho mide 23 pero yo la voy a dejar a 22,7 vale entonces tengo que cortar 22,7 por 27 27 27 27,4 voy a poner 27,4 vale por 22,7 y 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 ahora esto lo voy a pegar aquí si me sobra por aquí que no lo creo entonces luego vale ahí lo voy a pegar aquí para eso vamos a poner yo lo creo con cinta de doble cara y pegó cinta de doble cara por aquí y 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 p y y ¡Gracias! 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 Ya que tenemos esto así, ahora vamos a pegar las pestañas. Yo las pego con pegamento térmico. ¡Gracias! Y ahora por el otro lado Y ahora por el otro lado Aquí El pegamento es amarillo porque tiene purpurina Porque esta mañana pasé otra y le metí pegamento de purpurina Pero no Y ya tendríamos esto puesto Y ahora aquí Que se me ha quedado corto Pues Un poquito de base Yo tenía este pelu Morahillo Que tiene con la Calagrita O esqueleto bailando A ver si lo veo donde esta Más rico que no veo Aquí Wow Estoy pasando fatal A ver No 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 con todo. Y esto cerraría aquí, con esto, que se lo pondría aquí, ¿vale? Y cerraría así. Pero, voy a quitarle este cachito que se ve por aquí, que lo he terminado de quitar. Y vamos a meter dentro la copia. Muy bien. La metemos aquí, esto que sale por fuera, esto lo pongo aquí, ¿ves? Y esto, pues lo meto por aquí y así cerraría. ¿Ves? Pero, para decorarla un poquito más. Pues, le voy a pegar, por ejemplo... ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 Yo lo he decorado así, ¿no? Aquí le he puesto una velita y los goterones de la vela se los he hecho con con pegamento térmico con purpurina a este es el cierre aquí le he puesto una calavera que está sobre una tela de araña con cuatro brillantitos aquí le he puesto tres y por detrás está el cementerio y el coco este y el esqueleto y ahora os voy a enseñar porque queda muy guay por si no lo sabéis, habrá quien lo sepa y habrá quien no, ¿vale? vamos a echar esto para abajo porque, mirad con el pegamento térmico y un trozo de acetato en este caso de plástico, mirad y ahora mirad se quedan como las telas de araña de verdad ahora lo acerco y lo voy así por ejemplo veis con el acetato para no quemar o si lo queréis hacer con el dedo se hacen como como las telas de araña se quedan los hilitos estos veis, estos hilitos pues vais haciendo así y vais sacando los hilitos de que parece después lo de la tela de araña que vais haciendo pues por todo lo que donde veáis donde queráis pegarle tela de araña pues andando la hebra con cuidadito de no achicharrarse veis igual que aquí se queda aquí ahora lo acercaré y queda muy bueno y queda muy bueno ahora está saliendo más estaba más caliente ahora y 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 los hilajos de que parecen tenada araña y 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 ya y nada más pues si os ha gustado y el tip este está muy muy bien enseñaros qué bueno he hecho este qué bueno que lo he hecho aquí con vosotras este hecho este que está muy cuqui mira esto se cierra aquí con él con el elástico este que se abre para acá este es muy cuqui más cuco mira lleva aquí también brillante ahí lleva un corazón y por detrás esto es muy chulo todo está igual hecho que este este sería otro que de los que he hecho mira este que se cierra con un lazo veis que el lazo está pasado por aquí detrás y se cierra con un lazo aquí lleva el cabujón y aquí lleva colgando pues todos los lacitos y las cositas de dejar veis este de otra manera veis y por aquí se pasa el lazo este sería otra os enseño os enseño ahora vienen las terroríficas por favor a la gente que le de cosas la sangre la araña y lo demás ya hasta aquí llegó el vídeo no sigáis viendo vale vale este es otra mira que está llena de está vendada con una tela de araña y ésta quien la reciba lleva una shaker todo es una shaker entera es un nido de araña y lleva araña por todos lados quien la reciba y lo abra yo no la puedo abrir aquí pues se llevará su sorpresa mira el chan que lleva de aviso bueno quien la abra y ya verá lo que contiene esta no se puede abrir si tiene canal lo subirá y si no pues pues ella misma este es otra y ahora la la última es que depende a ir a todos los gustos este vídeo se subirá después de que la gente lo haya recibido mira es este es una momia está vendada con sus póstulas su sangre está toda vendada y esta se abre con mira con dos agujitas de reloj que lleva aquí y aquí pero bueno ya ella os lo enseñará con sus puses su bueno muy jali bueno que le guste mucho juli jalo ahí tenéis el chan de las arañas que no tenía más si no hubiera seguido poniendo y la chica pidiendo regalitos y hay otra pero ya la otra ya ha salido y éstas pues son las cinco más que yo he hecho bueno hay algunas más cookies y otras más horripilantes espero que os hayan gustado y si es así me queréis dar un like y yo lo agradezco y tengo que decir que esta pues una persona que lo abra llevará una grata sorpresa de halloween y las demás pues ya me habéis visto son más normalitas esta tiene mucho trabajo pero es por fuera vale nada chicas no me enrollo ya está hasta aquí el tutorial espero que os haya gustado hasta la próxima chao buscando ideas para la fiesta en youtube encontré mi canal sus papeles, sus coqueles y sus contas agraneles entrecambios, regalitos, tutoriales, bendecitos y la amistad con sus cubos de papel y itu y y y y